A partir del miércoles 26 de junio inicia la cuenta regresiva oficial para los Fuegos Olímpicos de París 2024, un evento de gran envergadura que reunirá a atletas de todo el mundo en la capital francesa. México participará con cerca de 100 deportistas, incluyendo a 16 jaliscienses destacados. Será el viernes 26 de julio, cuando la capital francesa marque historia, con lo que se espera sea una espectacular ceremonia de apertura a las orillas del río Sena, donde los 10.400 deportistas participantes desfilen sobre diferentes embarcaciones y le den más brillo a la denominada Ciudad de la Luz. México cuenta hasta el momento con 93 clasificados a la espera del cierre del proceso clasificatorio en atletismo y baloncesto, que podría incrementar la cifra final. Jalisco, por lo pronto, cuenta con 16 representantes en la selección y aún podría sumarse la velocista Paola Morán en la prueba de 400 metros planos, por vía del ranking. Esto lo convierte en el estado que mayor cantidad de deportistas aporta, después de que el Estado de México contabilice hasta el momento a 15 representantes por 12 de Nuevo León. Serán 16 días de competencias, arrancando el 26 de julio y bajando el telón el 11 de agosto. Los exponentes jaliscienses que debutarán en la máxima contienda son Carlos Quesada en tiro deportivo, Rosa María Tapia y Arán Peñaflor en triatlón, Pamela Toscano en atación artística, Arán Zacosio en tenis de mesa, Adziri Sandoval en gimnasia artística, Kevin Muñoz en clavados, Jessica Salazar en ciclismo, Janet Gómez en levantamiento de pesas y Citlaly Cristian en maratón. Dentro del grupo de los experimentados se encuentra Alejandra Zavala en tiro deportivo, Nuria Diosdado en atación artística, Elena Olet Link en vela, Mario Arceo en pentatlón y Carlos Ortiz en golf. Jalisco aún cuenta con amplias posibilidades de integrar a Paola Morán, quien tiene hasta el 30 de junio para conseguir su clasificación por marca o definirla oficialmente por ranking olímpico, en la prueba de 400 metros planos. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Cintia Jiménez de León.